LUNES, SEMANA 18 DEL TIEMPO ORDINARIO AÑO IMPAR Compartir con generosidad genera abundancia. Mateo 14, del 3 al 21 Denle ustedes de comer. Al conocer la muerte del Bautista, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra, desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tanta gente, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo Estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despida a esa gente para que vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo No tienen por qué irse. Denle ustedes de comer. Ellos respondieron Aquí solo tenemos cinco panes y dos pescados. Jesús les dijo Tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados. Levantó los ojos al cielo. Pronunció la bendición. Partió los panes y los entregó a los discípulos. Y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron. Y se recogieron los pedazos que sobraron. Doce canastos llenos. Los que habían comido eran unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. En primer lugar, la generosidad y sobreabundancia es una de las características del reinado de Dios que Jesús proclama. Los discípulos se acercan a Jesús con un razonamiento comprensible. Ya ha pasado la hora. Despida a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo que comer. Pero Jesús, desde otra lógica, responde. No tienen por qué irse. Denle ustedes de comer. La generosidad es parte de su reinado. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, se había negado a un milagro fácil para satisfacer su hambre en el desierto. Pero ahora la gente que la escucha es la que necesita. Por eso pide a sus apóstoles que le traigan todo lo que tienen. Cinco panes y dos pescados. Además de la palabra, esa gente también necesita pan. Para los cristianos de primera hora, era tan importante este relato que es recogido por los cuatro evangelistas en seis ocasiones. Mateo y Marco lo relata dos veces con pequeñas variantes. Según Mateo, eran cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Jesús, al ver ese gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Y como ya se hace tarde y está despoblado, sus discípulos sugieren que envíe a la gente a las casas. Pero su mirada compasiva capta enseguida que la gente necesita alimento. Jesús hace que esos cinco panes y dos peces hagan realidad la sobreabundancia de Dios. Su palabra no puede quedar ajena a las necesidades básicas de quienes la escuchan. En segundo lugar, este milagro ha sido interpretado como anticipación de la Eucaristía desde los primeros momentos de la vida cristiana. Juan Evangelista tiene su discurso eucarístico justamente a partir de este relato. Y así lo reflejan esas palabras de Jesús que, con adaptaciones, se recogen en la liturgia de la misa. Tomó los cinco panes y los dos pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos. Es por eso que la Eucaristía no puede entenderse sin espíritu solidario, sin preocupación por los pobres, por los necesitados de alimento y de las necesidades básicas, por la justicia y fraternidad. El pan de la Eucaristía, donde se congregan en una misma mesa hermanos y hermanas de diversos niveles sociales y culturas, no puede separarse del alimento básico. El pan nuestro de cada día que pedimos en el Padre nuestro es el pan que alimenta la vida presente y también el pan de vida eterna, que es Cristo mismo. El uno lleva al otro. En tercer lugar, los israelitas, hastiados ya de esa comida de siempre, el maná, protestan a Moisés diciendo que añoran los pepinos y melones, puerros y cebollas y ajos que comíamos gratis en Egipto. Ellos quieren comer carne. Entonces Moisés se queja al Señor en su oración por haberle encomendado la carga de ese pueblo al que tiene que llevar en brazos como una nodriza a un niño. Yo solo no puedo cargar con este pueblo, pues supera mi fuerza. Pero en medio de estas palabras amargas se percibe en Moisés una profunda esperanza de que Dios dará siempre su apoyo. El reinado de Dios se caracteriza por la generosidad y la abundancia. Dios no quiere que falte nada a nadie. Por eso nos invita a compartir cuando nuestra atenta mirada capta la necesidad de quienes carecen de lo básico para una vida digna. Por eso el reino de Dios no se queda en meras palabras, por muy santas y espirituales que sean. El Señor nos invita a compartir. Denle ustedes de comer. Aunque tengamos poco, Él multiplica los panes. La dimensión ecuarística de la multiplicación de los panes es una invitación a vivir siempre en nuestras Eucaristías con una mirada solidaria para que como cristianos compartamos vida con quienes viven cansados y agobiados. Hoy podemos preguntarnos, ¿Cómo expreso mi solidaridad con quienes viven abatidos? Como verdaderos creyentes, el Señor nos invita a vivir siempre desde la verdad delante de Dios, por más dura y humillante que se presente. En los momentos duros de la vida, es recurso fácil la lamentación y la protesta. Como los israelitas, a veces preferimos la esclavitud de Egipto a la dura libertad del desierto. Es momento de avivar la esperanza en Dios nuestra fuerza. A ello nos invita el Salmo de hoy. Aclamemos a Dios nuestra fuerza. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai y Mariano. Amén. Amén.